Bueno, aquí estamos. Ya me lo he recorrido a todo, lo he cogido a todo, así que vamos a seguir. Tengo que llevarle eso al comerciante. De los cojones. Qué tal de coña. Esa es toda la peña que viene por ahí, ¿no? Espera, espera. Esto va a vosotros. Venga, un tío frío, vamos. No tardaré demasiado. Pero como no se ha cargado, ¿no? Ha faltado. Ay, qué bien oscuro en la foto. Ahí la cabeza. Ahí la cabeza. Ahí la cabeza. Está bogeado con el casco o algo. Oye. Vuela, pajarito. No vuelve. Bueno. Pues ya están. A ver qué tienen por ahí. Mío, mío, mío. 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 Ha caído alguien. Ha caído alguien de los vuestros. No puede ser tan tontería. Mira qué fácil es. Corran, corran. ¿Qué habrá sido? Mío. Mío. ¿Hay alguien? Sí, sí. No me hagas. El que te va a matar. No te lo he dicho. No te lo he dicho. El virote se ha roto. Joder. Tío que está muerto. Tío que está muerto. Perfecto. Vamos a ver al comerciante. Bronco. Hola otra vez. Veo que has encontrado el prototipo. Tu contacto ha muerto. Me temo que es un trabajo arriesgado, pero no nos mortifiquemos. Supongo que te interesará recibir el pago. Primero tu comisión, por supuesto. Y si quieres, puedo diseñar algunos esquemas a partir del prototipo. Algo que puedas usar para modificar tus herramientas. Y como muestra de aprecio, un descuento en la tienda. Es un trato justo. Solo. Entender... ... No. ¿Qué sorpresa tan agradable es volver a verte? Claro, sí, hombre. Veamos, tengo esquemas para actualizar tu equipo. No sé, no sé. Pero no tienen nada para mis zapargatas, ¿eh? Tengo milotes de estos. Supongo que no necesitas que te lo envuelva. A ver, los perros. Vamos a hacer el perro, va. Seguro que no te arrepentirás. Haz de tu cómodo. Bra. Una gran elección. Adiós, y ten mucho cuidado en las calles. ¿Cómo mierda entro? Lo siento, estamos cerrados. Vale, estamos abiertos, pero por favor, date prisa. Tenía que hacerlo. ¡Hala, han caído vinientes! Ranura configurable. ¿Qué cojones ha sido eso? Ranura configurable así por la cara. Ahora como entro. Ahora como entro. Hay algo que da ahí. Hay algo que da ahí. Hay algo que da ahí en la boca. Eso lo veo ahora. Me quedamos en la mesa. Eso donde da, aquí abajo. Me jodan, compañeros. Debe tragar su trata. Se puede pasar ahí dentro. Sin el posesión me da que... Sin el posesión, algo me dice. Pero tampoco hay mucha culpa por aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú y ahí? ¿Tú y ahí? ¿Tú? 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 ¿Qué cojones? ¿Cómo pasamos? ¿Cómo mierda pasamos? Llega una forma de entrar. A ver, esto da justo aquí abajo. ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? ¿Cómo vamos ahí? ¡Me cago en la puta! ¡Oh, 미cia! ¿Qué es esto? ¿Qué tal como lo no? Estás cortando con nuestros chicos y chicos que no nos ayudan a third intelligence. ¡Vamos! ¡Vamos a poner eso, tío! ¡Vamos a poner eso! ¡Vamos a poner eso! ¡Me cago en! ¡Tob! ¡Toba, toba, toba! ¡Siri a esta altura! ¡Vamos! ¡Es que hay dinero ahí a puta madre! ¡Vamos! 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 Mierda Mierda, lo voy a dejar A ver si no En total, lo que es talisman y entonces se los tengo Así que está hecho Ashworth ya no será un problema Bien Pero Corvo, hay algo más Cuando vivía en Downwall hice cosas de las que no me siento orgullosa Si vives lo suficiente acaba sucediendo Sí Pero lo que hice estuvo muy mal Conocí a Delilah y a Ashworth Me convencieron con sus mierdas y aquello me llevó por el mal camino Para serte sincera, antes de todo esto creía que Delilah estaba muerta Ahora no quiero entrar en detalles Pero me ha parecido que debía saberlo Hay cosas de las que me arrepiento, Corvo Con engaños no se hacen buenos aliados, Foster ¿Eso es lo que crees, Protector Real? Algún día tendrás que contarme tus secretos Claro Nos vamos ya Sí, vamos Llévame de vuelta al Dreadful Whale Otro paso más hacia el duque de Serkonos Y Delilah Bien, seis, seis, nueve, nueve Perfecto Bien, seis, nueve, nueve, nueve Bien, seis, nueve, nueve, nueve Hace tres años, Delilah comenzó a elaborar su plan La gente del duque se reunía en la casa de un varón minero Llamado Aramis Stilton para invocar algún horror en su nombre Debo saber cómo la hicieron inmortal Pero dónde estaba yo hace tres años Dejando que Emily soñara despierta en las reuniones del consejo Enseñándole esgrima y a pelear en la calle Siempre esperé un enemigo que pudiéramos derrotar con la espada Soldados, espías, asesinos En vez de eso, llegó otra cosa Algo pálido como la muerte y que escapa al mundo natural Fuimos atacados por alguien como yo Pues ya ves Pues si da un lamado Tu va Y orok Me escogí la espada a trozos Me dejó un montón de cosas Mierda Son objetos de dinero Simplemente no Lo veremos en cuenta y terminamos Y... Hija puto Ha pirado Ya que él la ha matado Empiezo a pensar con claridad Ahora puedo seguir trabajando para ayudar a los que más lo necesitan Todo lo que has hecho por mí No sé qué decir Me ha salvado de la demencia y... Y lo que es más de una vida de violencia y crueldad ¿Cómo podré compensártelo? Siendo quien eres y sabiendo lo que has venido a hacer a Karnaka Solo puedo desearte buena suerte La ciudad, el país, el imperio... Todos cuentan contigo Haré que un mensajero te entregue algo especial Espero que sea de ayuda Yuuu Cosas, cosas Si mal que te salvo, te vas a ir a avisar Malcria, me ve por ahí Un poco, un poco, un poco Sí ¿Qué me preocupo? Mira ¿Qué me preocupo? A ver, voy a probar la posesión A ver si he cambiado Cojales Cojales Como molo, tío Hola Me muere, tío Qué perica No deje el resto Nada Ya consume mucho maná, tío Qué puta mierda Las ratas de la bodega Que ha dejado algo... Seguro que ronca Mierda de esas Vale Ella se habrá ido ya Así de puta ¿Por qué no me haces tejer a cosas? Así que el protector real se dirige a la tolvanera Corvo dice que hace mucho tiempo que no pisa ese barrio Y no me extraña Según Sokolov Intentará colarse en la casa de Aramis Stilton No es fácil Yo también lo he intentado Stilton era un amigo Incluso como dueño de las minas Era un buen hombre que salió de la clase trabajadora Nunca lo olvidó Fui en su busca la noche que desapareció Pero la casa estaba repleta de guardas ¿Flotar a botellas? Les demostré mi valía Pero me costó caro Viviré para ver Zonjota en patento ¿Los coño? ¡Madre mía! ¿Tú no vas a flotar más? Que mal gasto de flecha Para hacer esto ¡Hostias! Que soy muy feliz yo Aunque no hay altura ¡Olé! Si bien está bien hecho Lo miren por donde lo miren ¡Mira flota! ¡Vuelve ya! ¡Mensaje! ¡Ups! Megan ha ido a la ciudad Pero te lo explicaré Mira tío Si es que flota Me cago en la puta Que pasada ¡Coño! ¿Dónde está la polta? ¡Olé! ¡Uy! ¡Uy! ¿Y eso? Frío ahí Me vendría bien agua o algo de eso ¡Han pasado tantos años! No esperaba sentirme tan cansado Vine a Karnaca por la comida Y el aire fresco Y ahora esto Y ahora esto ¡Balas para tele! Gracias por hacerme eso Y lo que me has dejado asquerosa Mi regalo No lo veo ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué dos! Necesito saber ¿Por qué no se puede matar a Delilah? Lo que hemos descubierto Sugiere que sucedió algo extraño En la casa de Aramis Stilton Hace tres años Pero él desapareció Stilton vivía en un búnker Protegido por una sofisticada cerradura Que diseñó Jin 2 Quizá dentro encuentres información Que te ayude a detener a Delilah Pero primero tendré que entrar Atravesando las ruinas creadas por el duque En el que fue mi hogar Megan ha tenido una idea curiosa Paolo es el líder de la jauría Quiere al vicedecano Ver muerto Y por supuesto Ver también quiere matar a Paolo Ambos grupos te atacarán sin avisar Pero si les llevas el cadáver de su mayor enemigo Te tratarán como si fueras de la familia Eso me ofrece al menos una entrada a la casa de Aramis Stilton Estoy seguro de que con eso valdrá Volver aquí Y ver cómo ha cambiado Me afecta en gran medida Hay gente que tiene un poder desproporcionado Los viejos barrios de Batista Hogar de muchas familias de mineros Ahora lo llaman la tolvanera ¿Qué es eso? Megan ha dejado una nota para ti Se reunirá contigo ¿Dónde era? En alguna parte Seguro que la encuentras ¿Nos vamos? ¡Hombre! A la tonera ¡Vámonos! Acerquemos el esquife de Megan ¡Vámonos! 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 No conocía a Aramis, Stilton. ¿Quién fue? Stilton, leal al viejo duque. Ayudó a construir la carnaca moderna con esas minas de plata. Progresó desde la miseria a una mansión fortificada con su trabajo. Pero el nuevo duque derrocha tanto que los mineros trabajan día y noche. El barrio está en ruinas. El polvo ha expulsado a todo el mundo, salvo a los más desesperados. El duque de Serkonos lo ha estropeado todo. Su padre era un buen hombre. Cierto, pero la miseria del nuevo duque solo ha sido posible con el apoyo de Dunwall. De todas formas, tendrás que atravesar la tolvanera para llegar a la casa de Stilton. Quizás siga allí o tal vez haya muerto. No, lo voy a matar ya. Busca a Megan cuando llegues a la tolvanera. Ella te dará más detalles. Esperaré aquí con el esquife y te llevaré de vuelta al Dreadful Whale cuando acabes. Voy a ir a la tienda para que veáis lo que es la mierda que he conseguido. Vamos al Mercado Negro. Me da que no. Vamos a cruzar algo. Vamos a dejar aquí entonces. Me tengo que ir. No le da tiempo.